Esta noche solamente tenemos dos palabras importantes, aunque voy a hacer partícipes del pequeño informe que hice el día pasado a la Junta Directiva de lo que fue la cabalgata de Reyes Magos. Y me gustaría compartir con vosotros este pequeño informe, porque bueno, pues es un resumen, porque todas las personas que colaboran en la cabalgata, pues me pasan un informe y es evidente que no lo voy a ver. Simplemente lo que voy a hacer es hacer un pequeño recorrido por este esfuerzo tan grande que ha hecho el Ateneo de Sevilla, para que muchos estuvisteis en muchos actos, pero os quiero hacer partícipes un poco de todo lo que fue. Aquí dos palabras, que es agradecimiento y felicidad, y felicitación. Tres palabras donde en eso estamos todos metidos. Entonces, la cabalgata del centenario se ha ido gestando desde mucho tiempo antes del 5 de enero. Había que pensar en muchos proyectos e iniciativas que hiciesen de nuestra cabalgata la que nuestra ciudad espera de nosotros. Sabíamos que era una gran responsabilidad y por ese motivo todo ello fue llevado a cabo con mucha ilusión y energía. Pues los aquí presentes nos ha correspondido el inmenso honor de poder ser parte activa y hacer historia en tan importante efeméride de nuestra querida entidad. Arrancamos con la presentación del logotipo del centenario de la cabalgata a los medios de comunicación, obras de los diseñadores Antonio Esquivia, padre e hijo. Al final del verano, y al vernos envueltos en la espiral de actos previos, quisimos llevar a cabo un otoño e invierno inolvidable para la historia con la celebración de mesas redondas diversas y de exposiciones que no solamente tuviesen lugar en la sede del Ateneo, sino también en diversas entidades externas para llevar nuestra institución y nuestra cabalgata fuera de la sede. Estas mesas redondas fueron las siguientes, una que fue maravillosa, porque además a mí me encanta, la cabalgata y la todomaquia, con los tres últimos reyes magos toreros, Puro Romero, Espantaco y Eduardo Dávila Miura, que fue Víctor García Rayo el que se encargó de moderar en la Fundación Caja Rural del Sur. Después, cómo no, y estando yo como director de la cabalgata, no podía ser de otra manera, hacer una mesa redonda dedicada a don Jesús García Díaz, más de 40 años presidente de la institución y director de la cabalgata, donde además cuando yo entré en el Ateneo, pues estaba de director y de presidente y me ha servido de referente para poder hacer la cabalgata que estamos haciendo. Familiaridad, unidad y compañerismo. Y eso lo viví con don Jesús García Díaz, pues teniendo casi 15 años. Después se celebraron dos mesas redondas también muy bonitas, con el tema del fútbol y de las cofradías. En la mesa redonda del fútbol estuvo Pepe Castro, Miguel Guillén, Eduardo Herrera, Juan Salas Torneros, Inés López Irera, personas vinculadas tanto al Betis como al Sevilla. Y en la de las cofradías, pues estuvo moderada por Pepe Gómez Pala, la del fútbol estuvo por Bartolomé Cabello, periodista también muy conocido dentro del mundo del fútbol, y la de las cofradías estuvo dirigida y moderada, perdón, por José Gómez Pala, donde intervino el hermano mayor de la Iniesta, Carlos Júbal Díaz, ex presidente del consejo, vicepresidente de la hermandad de los Reyes Magos, Rey Melchor, igual que nuestro presidente, Miguel Ángel Pérez de los Santos, ex hermano mayor del museo. El día 13 de octubre, en lo que era anteriormente una simple rueda de prensa, pues nos llevamos, por hacerle un guiño a la real maestranza, pues los diseños de las carrozas, 20 carrozas nuevas que Jesús Corral ha hecho el disfrute de Sevilla con nosotros. Entonces fue en la plaza de todos, el salón de carteles, donde presentamos las carrozas este año. Otro gran acto que también se hacía en la casa y lo sacamos, pues creo que al salón más importante que tenemos en la ciudad, que es el Salón Colón, pues presentamos el cartel hecho, obra de Eduardo Naranjo, una auténtica maravilla, pues lo llevamos al Salón Colón del Ayuntamiento. Se ha producido este año un concierto extraordinario del coro del Ateneo, con la colaboración de la hermandad de Goenfin y en la iglesia conventual de San Antonio de Paula. Ya estamos en el mes de diciembre y estamos en el acto de proclamación, donde fueron proclamados los Reyes Magos y los demás protagonistas del portejo, de la ilusión de la cabalgata, acto que fue celebrado en Capitanía General. Dos exposiciones, desde fotografías hasta ropaje, corona, documentos antiguos, se han celebrado para conmemorar nuestra espriméride y llevarla a todas las personas posibles. Una exposición de Mupi, titulada Un siglo ilusionando desde 1918 a 2017, con imágenes desde los inicios de la cabalgata de Reyes Magos hasta nuestros días. Estuvo ubicada en la puerta Jerez, la otra en la cancha, en la calle 7. Fue una muestra justo de un mes de duración que recogió trajes de Reyes Magos, de estrellas, ateneas, tiaras, coronas, documentos y actas de 1918 y facturas de la primera cabalgata. En el mes de diciembre se ha celebrado este año el tradicional pregón anunciador. Si bien esta fecha se adelantó, porque fue este año como motivo especial, en el Teatro Lope de Vega, donde fue impartido por el periodista y escritor Luis del Valle. Durante el pregón pudimos escuchar el estreno de esa maravilla que es el himno del centenario, que no sé si la habéis escuchado, porque yo no lo había escuchado, es una auténtica maravilla, a cargo de la banda sinfónica y que fue realizado por don Manuel Marrizón. Al día siguiente volvimos ahí al Lope de Vega para el concierto extraordinario de la cabalgata de Reyes Magos a cargo de la banda sinfónica dirigida por nuestro compañero Francisco Javier Gutiérrez de Juárez. Cuando nos dirigimos al señor alcalde para que fuera la figura del centenario, porque tenía que ser rey Baltasar, pues él nos puso como una tarea unos deberes. Y los deberes y la tarea, pues fue que teníamos que llevar a todos los colegios de Sevilla un concurso de relación sobre la cabalgata y de dibujo. Y así fue. Nos pusimos en manos de Char y García, un ejemplo que está aquí, Paqui Cabrera y el señor Vallecillo, C. Vallecillo, donde entre todos, con la Consejería de Cultura del Ayuntamiento, pues pusimos eso. ¿De educación? De educación, perdón. De educación. Se han celebrado, este año, a raíz del certamen de puente y dibujo de la cabalgata de Reyes, se han celebrado un ciclo de teatro escolar en el hogar Vigien de los Reyes. Estas jornadas culminaron el sábado 17 de diciembre con la representación teatral de la séptima edición de Caminando y hacia Vigilón, hacia Beleo, que se celebró en la Sala Chicarrero por la presencia del señor alcalde y fue organizado por el Ateneo Centro Unesco, Ayuntamiento de Sevilla y contó con la colaboración de la Junta Andalucía, Fundación Canesol y el Colegio Santa Ana. Este acto tuvo como extensión una fiesta infantil celebrada el miércoles 28 de diciembre en el Ateneo de Sevilla. Concluyó diciembre y arrancamos enero con la cuenta atrás para nuestra mágica noche. El lunes 2 de enero se celebró la entrega de la tiara, la estrella de la ilusión, encarnada por Carolina Alés ante la Virgen de la Estrella. Un acto también precioso. No podían faltar los actos previos a la cabalgata, el tradicional desayuno de los Reyes Magos con la prensa. El 3 de enero tuvo lugar la convocatoria de prensa de sus majestades, los Reyes Magos Desayunan en la Raza. La misma tarde, la del martes 3 de enero, se celebró la entronización del Niño Jesús. Es el primer niño que se monta en la cabalgata del Reyes Magos, el Niño Jesús, donde el padre Felipe Gallego, de la iglesia conventual de San Antonio de Paua, pues da una plática y se dirige más que nada sobre todo a los niños que están en ese acto. Miércoles 4 de enero, se celebró la salida del Heraldo Real, encarnado por Mario Niebla de Toro, desde el Ateneo hasta el Ayuntamiento, para pedir al alcalde las llaves de la ciudad. Esa noche, pues, Ángel Cornejo, el personal de la cabalgata, pues, sacamos la cabalgata a la calle para llevarla hasta la universidad, donde transcurrió todo con mucha normalidad y a las 3 y medio de las 4 de la mañana ya estaban todas las carrosas en disposición de salir el día 5. Jueves 5 de enero. La cabalgata de Reyes Magos discurrió por centésima vez por las calles de Sevilla para hacer las delicias de niños y mayores en la noche mágica del año. La salida fue desde el restaurado de la universidad, donde momentos antes tuvo lugar la coronación de los Reyes Magos y demás personajes en el balcón de la denominada Puerta de Ciencias. En esta ocasión, con motivo del centenario, la cabalgata contó con diversas novedades a cargo de la empresa Grupo Absoluta, una estrella de grandes dimensiones en cabezor cortejo. Posteriormente, durante su discurrir por las calles de Sevilla, tuvo lugar una nevada artificial en la campana, una lluvia de estrella en el Alto Zano y un espectáculo del ASE en la Plaza de Cuba. Mientras el logotipo del centenario, obra de los diseñadores Antonio Esquivia, Padre Hijo y el número 100 quedaron proyectados en la Torre del Oro mirando hacia el Guadalquivir. Tras esta noche mágica, nos fuimos hacia nuestra otra cabalgata, la más íntima, la que no se conoce de la misma manera, la de llevar la ilusión a los niños que la mala fortuna les impide disfrutarla de ella en la calle. Por ese motivo, nos trasladamos en esta ocasión al Hospital Virgen de Rocío, donde nos convertimos en los verdaderos Reyes Magos y pudimos alegrarle y llevar ilusión y esperanza frente a la crudeza de la enfermedad. El viernes 6 de enero, y como broche final, para concluir con todos los actos del centenario, tuvo lugar la tradicional cena de Reyes Magos. Un año más se ha celebrado en el Hotel NH Conecho. No puedo concluir mi intervención sin mostrar mis agradecimientos al cortejo por su generosidad, por su brillantez y por su cariño hacia el Ateneo y hacia la cabalgata. A mi presidente, Alberto Máximo Pérez Calero, por la confianza que depositó en mí en su momento para poder dirigir esta fiesta de la ilusión, labor que llevo a cabo mano a mano con mi compañero y hermano Pedro Lisén, quien es el responsable del cortejo y de la coordinación con el CECOP. Gracias a mis compañeros de junta directiva, al personal del Ateneo y al personal de la cabalgata. Gracias a todos, hay Dios, por su entrega, donde no puedo dejar de citar a Jesús Corral. Jesús, qué maravilla, ¿eh? Ahí está, Jesús. Por los diseños realizados en este centenario. A los colaboradores, Ángel Cornejo, con los coches. Gabriel de Álvarez, los beduinos. Antonio Luque, con los caballistas. Juan Menés y José Luis Sainz, con los niños. Juan Vázquez, con las bodegas y los caramelos. Miguel Ángel Pedro Santos, en el tema de protocolos. Rafael García, con el voluntariado. Paco González e hijos, con el tema de las bandas de música. A Pepe Domínguez León, en la escorta de 1918. Recuerdos especiales también para el trabajo desempeñado por los maquilladores, por las modistas. Eva, Esther, Esther también, Nuria, y creo que también la colaboración de Chelo, ¿no? Por conseguir caracterización que hace de la ilusión una realidad. Y, cómo no, a las personas que hacen posible el reparto de comida y juguete. Paqui Cabrera, Carmen Perales y Ana Montaña. Se han repartido miles de toneladas y miles de juguetes a los niños más desfavorecidos. Mi más profundo agradecimiento, cómo no, a las empresas y entidades que colaboran con nuestra cabalgata del centenario. El Vecchia, Fiestas Mayores. Aquí en Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, Miguel Bazaga, Luis María José, el CECO con el director de emergencia, Rafael Pérez, jefe superior de policía, Pablo Ruiz Verdejo. Hemos tenido un... somos una piña. Fiestas Mayores no puede estar sin... o sea, la cabalgata y el Ateneo no puede estar sin ir de la mano con Fiestas Mayores. Hemos hecho una piña y la cabalgata, si era segura, más segura ha sido este año. Gracias, señor alcalde, por lo que también nos compete, porque usted es a la cabeza de todos ellos. El Corte Inglés. Agencia de Comunicación Family, Grupo Absoluta y Soluciona, 660, Boyacá, Real Federación, Andaluzas de Fútbol y Transporte García. A todos ellos, a todos vosotros, gracias con mayúsculas y gracias con todo mi corazón. Gracias. Aplausos. Aplausos.